En China seguramente, casi seguramente, firmemos un acuerdo entre los presidentes de ambos países para iniciar ya los trabajos de implementación de un Tratado de Libre Comercio bilateral. Previo a estas declaraciones sobre China, Tabaré Vázquez se reunió en Nueva York con el presidente brasileño Miguel Temer. China y Brasil son los principales compradores de productos uruguayos con una participación del mercado del 23% y el 14% respectivamente. Desde la Cancillería aseguraron que los pasos de Vázquez en materia de integración incluyen la firma de un acuerdo con Chile, un Tratado de Libre Comercio con China, ingresar al Acuerdo Transpacífico y abrir embajadas en África. El espíritu que existe en este momento en los gobiernos que integramos el proceso de integración regional está el de una integración abierta. Nosotros lo hemos dicho permanentemente. Y ayer el presidente de Brasil me expresó, expresó ahí en la reunión, que él es partidario de abrir, de flexibilizar el proceso de integración de tal forma que permita a los países que lo integramos, que lo conformamos, poder lograr también acuerdos bilaterales. Nosotros ahora como primera tarea por el MERCOSUR que vamos a realizar, será en Ginebra, por el tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hay voluntad de los cuatro países que estamos en el MERCOSUR de avanzar en este tema. Parecería que en la Unión Europea también existe interés en avanzar en los mismos. Y bueno, el Reino Unido nos adelantó ya su interés en ver si podemos lograr un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y el Reino Unido. Todos estos caminos los vamos a explorar y también, por supuesto, cuando estemos en China.